El general Javier Pérez Aquino, jefe de Observadores Internacional de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, indicó en conferencia de prensa que están en proceso de planteamiento de la movilización de aproximadamente 2.800 milicianos de las FARC a las zonas veredales. Aunque a menor escala es un planeamiento y monitoreo parecido al que realizamos en enero y febrero durante los 36 movimientos de las FARC-EP a las zonas y puntos veredales. Este grupo de integrantes de las redes de apoyo del Grupo Rebelde se desplazan a las zonas donde 6.934 guerrilleros están en proceso de desmovilización. Dicho proceso es organizado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por observadores de la ONU, el Gobierno colombiano y las FARC. El mecanismo ratificó que en marzo pasado se concluyó la identificación y registro de 7.132 armas de los miembros de las FARC ubicados en campamentos. Al día de hoy la misión de Naciones Unidas tiene almacenado en los contenedores más del 30% de las armas de los integrantes de las FARC-EP ubicados en las zonas veredales y está en curso la certificación y acreditación de quienes han efectuado la dejación de armas a fin de iniciar su tránsito a la vida civil. En este momento está en curso la certificación y acreditación de quienes han efectuado la dejación de armas a fin de iniciar su tránsito a la vida civil. Entre ellos se encuentra un grupo que trabajará como escolta de la Unidad Nacional de Protección encargado de la seguridad de personas o funcionarios en riesgo. Se están completando los movimientos de 315 miembros de las FARC-EP que han sido asignados para capacitarse y formar parte de la Unidad Nacional de Protección. El líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, alias Temochenko, anunció este miércoles que las partes acordaron que la dejación de armas se haría en tres pasos. Este 7 de junio debían concluir la entrega del 30%, el 14 de junio otro 30% y el 20 de junio el restante 40%.